Adiós 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 Y hoy me encuentras en pasado, y me di de dolor el dolor, que lo vivido no fue malo Hoy es un buen día para empezar, para empezar a ser feliz Hoy me asume, solo resta y viviré, de luz al nieve vuelve a darme un pie A mis conceptos miedos cambio de piel, que ya soy listo para no volar a ser Oh, oh, adiós Adiós Quiero ser feliz Oh, oh, adiós Adiós